La iglesia está pasando por aquí Y cuando ella pasa, todo se transforma Llega la alegría, se va la tristeza Y cuando ella pasa, todo se transforma Llega la alegría para aquí, para mí Y cuando ella pasa, todo se transforma Llega la alegría para aquí, para mí La Virgen, en este caso la Patrona, derrama gracias especiales sobre nosotros y sobre la comunidad Eso tiene que ser un convencimiento para cada uno de nosotros Pidamos las gracias que más necesiten Yo me adelanto, yo quiero pedir de manera especial a la Virgen Aparte de esta comunidad, quiero pedir por nuestra patria En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo En estos momentos críticos Por distintas circunstancias, especialmente en lo económico-social Y quiero pedir también algo más interno dentro de la iglesia Se está celebrando en Roma un sínodo de obispos Con participación también de muchos jóvenes Sobre la juventud, sobre los jóvenes Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional Ese es el tema Durante tres semanas van a estar delirbando Y después el Papa, si Dios quiere, sacará un documento Para que nos ilumine a toda la iglesia en el trabajo Con los jóvenes, que es un gran desafío No solamente para la iglesia, sino para todo el mundo hoy Por las distintas circunstancias que vive nuestra juventud Estas son las dos intenciones que pongo de manera especial Entonces pongan cada uno de ustedes Y la de esta comunidad